Sé que tú estás lejos y con quien no lo sé ¿Qué estarás haciendo? Quisiera, quisiera saber Sé que tú estás lejos y con quien no sé ¿Qué estarás haciendo? Quisiera saber Sé que tú estás lejos y con quien no sé ¿Qué estarás haciendo? Quisiera saber Tú me prometiste que ibas a volver Yo te prometí que sería fiel Hoy sigo esperando pero estoy cansado ya Han pasado meses y no sé si volverás Algo a mí me dice que te olvidaste de mí Que ya tienes otro que te hace muy feliz Y ojalá que lo que estás agarrando valga más Que lo que estás dejando Ni siquiera llamas para saludar Tú me has dejado en el olvido total Ya no envías mensajes con frases de amor Si es que te he perdido ven dímelo por favor Esta incertidumbre siento que me va a matar Quisiera saber si es que me dejaste de amar Si ya me olvidaste y ya tienes otro amor Quítame la boda, quítamela por favor Y si estás pensando que ya no vas a volver Ojalá que él te haga como yo sentir mujer Que yo por mi parte ya sabré qué hacer Hay otras mujeres que sí se dejan querer Quédate y no vuelvas que ya no te esperaré Otra mujer bella seguro me encontraré Sabes que otro hombre no te amará como yo Cuando yo sí puedo amar con la misma pasión Sé que tú estás lejos y con quien no sé Qué estarás haciendo quisiera saber Quédate y no te esperaré Quédate y no te esperaré